Me da gusto saludarlas, saludarlos a todos, a todos. Vengo a hablarles de sueños. Yo desde mi edad de 7, 8 años, yo soñaba ser abogada. Por supuesto que viví en la adversidad. Y la adversidad es mi mayor fortaleza. Muchísimas veces no teníamos comida, pero yo tenía sueños en ser alguien en la vida. Y nadie me quitó en la mente que yo iba a ser abogada. Métanse en la mente que quieren ser alguien en la vida. Se requieren tener sueños, jóvenes. Olvídense de las marcas. Nunca traje trajes de marca. Ni al día de hoy traigo trajes de marca. Traigo el traje del amor hacia ustedes, del cariño hacia ustedes. Ese es mi traje. A los que me conocen de muchos años, saben que sigo siendo la misma. A la que tengo claro que no soy nada. Que ustedes se convertirán en el patrón y que yo seré esa empleada. Soñé con ser abogada y lo fui. Luchen por sus sueños. Todo se puede. Luchen por sus sueños. Gracias.